Old Trafford estuvo de fiesta esta noche con la victoria del Manchester United ante su clásico rival, el Liverpool de Jurgen Klopp. La fiesta para los Diablos Rojos empezaba con la presentación de Carlos Enrique Casemiro a la afición del United. El brasileño después de despedirse con el Real Madrid en la mañana, ya estuvo presente y vivió desde las gradas la primera victoria de su nuevo equipo en Old Trafford. Casemiro fue evasionado por su nueva afición que lo recibía de gran manera. ¡Gracias! 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 Previo al arranque en el calentamiento, Cristiano Ronaldo protagonizó dos cobras para esquivar un saludo de Carragher, un periodista que días atrás aseguraba que ningún equipo quiere fichar a Cristiano Ronaldo. Por esta razón Cristiano saludó al resto del equipo que estaba en la transmisión en vivo e hizo la cobra dos veces para evitar el saludo con el periodista que aseveró la noticia que nadie lo quería días atrás. Ya en el partido el equipo de Ten Hag saltó sin Cristiano y Harry Maguire que estaban en la banca de suplentes. La pareja de centrales de los Diablos Rojos para este partido fueron Varane y Lisandro Martínez. El argentino protagonizó un partidazo y se llevó la ovación de su afición. Los goles estuvieron a cargo de Jadon Sancho al minuto 16 y Marcos Rashford en la segunda mitad concretando un rápido contragolpe al minuto 53. Con estos dos goles el Manchester United soñaba con su primera victoria de la temporada después de un arranque durísimo en la Premier League. Mohamed Salah al minuto 81 descontó para el Liverpool de Klopp que no pudo alcanzar el empate. Cristiano entraba en la segunda mitad para disputar únicamente los cinco minutos finales. De esta manera el United de Ten Hag logra su primera victoria en la Premier League. Tres puntos que eran necesarios y ante uno de los rivales más duros del torneo. Vamos a ver si con esta victoria y con el refuerzo de Casemiro el United levanta cabeza y empieza a reaccionar a tiempo para pelear por la Premier League.